Hola que tal, bienvenidas a un nuevo vídeo y como les dije en el anterior, hoy vamos a analizar lo que ya vamos conociendo de las tendencias 2024 que como siempre digo, igual de aquí a dos meses algo deja de llevarse o algo se añade porque como están en medio esas micro tendencias a mi ya me van a volver loca, me van a chiflar, así te lo digo así que vamos para adentro y vamos a hablar de las tendencias que se vienen dentro de vídeo Hablemos de estampados, vamos a volver a ver el estampado de Leopardo como lo ven, como se les queda el cuerpo, sé que tengo una seguidora que lo ama, que ella se lo ha puesto absolutamente siempre y que todos los días sale con algo de Leopardo, así que enhorabuena mi amor yo la verdad que al principio pensé, Leopardo otra vez, que aburrimiento, pero luego me acordé de unos pantalones de Leopardo que yo tenía que yo juraría que llegué a ponerme en el blog que me flipaban o sea que yo creo que a lo mejor yo voy a caer con unos pantalones de Leopardo ¿Cómo se combinan unos pantalones de Leopardo? Pues mira, con camiseta vaquera, con camisa blanca, con algún tipo de jersey así de punto en gris, en rojo, en mostaza o en negro con una camisa azul, podría quedar muy bien también, ahora que lo pienso con camiseta, botas así, moteras es que ahora mismo estamos en esa moda que yo ya en su día llevé en mi cabeza yo ya tengo una base de datos, de imágenes, que me va a costar poco combinarlo no sé si voy a tener ganas, pero imaginación tengo para rato así que sí señores, se va a llevar el estampado, a ver, van a ver el estampado de Leopardo en muchas cosas, oye, que lo quieren en detalles chiquititos que si no es una cosa que te encante pero que quieres comprar de manera inteligente lo que tienes que hacer es comprártelo en zapatos, en bolsos, en detallitos, en un pañuelo, una cosa así pero no emprendas que sean muy grandes en este caso el complemento estrella de la temporada bueno, es que una de las tendencias es la que se llama coquet que básicamente es una tendencia pues como romántica o sea, como inocente con un rollo muy aliñado pero que además se mezcla con elementos deportivos van a ver lazos, por ejemplo, en medias bueno, en camisas los van a ver en bolsos, un montón de cosas pero a mí donde más me gusta verlos personalmente es en el pelo de hecho ahora tengo puesto uno que no sé ni cómo se verá igual lo tengo mal puesto, no me juzguen por ello, ¿vale? pero lo llevo así este lazo realmente me lo compré hace ya mucho tiempo en Estraivarius de hecho tengo otro también en color rosa como con perlas aprovecho a comprar todas estas cosas en rebajas o sea, que yo lo que digo y lo que les cuento lo aplico, ¿eh? lo aplico así que yo les diría que aprovecharan a comprar un lazo a lo mejor se ven un poco raras al principio pero a mí me encantan y muchos lazos que a veces me vienen en paquete o de mi hija Victoria me hago una coleta me pongo el lazo y me quedo más ancha que pancha o me quedo más pancha que ancha o me lo estoy inventando nunca lo descubriré como tendencia general bueno, esta que les digo la del coquet y la del leopardo que por cierto, la del leopardo lo pusieron de moda nuestras amigas portuguesas yo no sé si ustedes saben les voy a poner aquí unas fotos las portuguesas tienen un estilo como muy peculiar no todas, ¿vale? pero tienen un estilo como muy peculiar de combinar y si tú te lo pones parece que te fuiste a vestir a oscuras pero ellas se los ponen y tú dices pero que bien les queda o sea, que bien casa una prenda con la otra a mí eso no me pasa si yo saliera vestida así de mi casa mi marido o sea, mi marido y mis hijos me dirían algo seguro no sé si me atrevería pero me encanta verlo me parece que hay mucho estilo y mucha personalidad ahí y bueno, pues ellas son las culpables entre comillas de que todo esto del leopardo pues se vuelva a ver así que gracias chicas lo que decía sobre la tendencia otra de esas grandes tendencias y que lo vamos a seguir viendo y que me parece maravilloso es aquello que se llama el lujo silencioso no se van a ver marcas no vamos a ver grandes logos las prendas que vamos a usar son como muy básicas muy rectas pantalón vaquero recto camiseta blanca o camisa americana con hombreras oversize recta como muy limpio todo o sea como un estilo como muy púlgoro no vamos a ver exceso de cosas pero y ligo una tendencia con otra en estos looks que son así tan básicos y en estas prendas y en estas tendencias que vamos a ver como tan lisas tan normales tan menos es más están los complementos como collares pulseras pendientes y demás que en este caso son más es más es decir ahora vamos a ver bien de collares bien de pulseras bien de pendientes y si mezclamos dorado y plateado mucho mejor como ven al final una cosa va casando con la otra teniendo en cuenta que volvemos atrás en todo esto de las tendencias que son cosas que ya llevamos no se asusten si de repente ven pantalones pirata yo por ahí sí que no voy a pasar no voy a pasar mis piernas de bicho palo largas más largas que un día sin pan no pueden permitirse volver a ponerse un pantalón pirata yo ya me veía fea en su momento pero era lo que había me lo tenía que poner pero no 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 paso por ahí pero lo digo porque hay gente a la que le encanta no se extrañen si lo ven pero a mí conmigo no cuenten vamos a ver muchas minifaldas para mi suerte porque sí la minifalda me encanta pero hay una realidad y es que tengo tres hijos y que mi vida es bastante aburrida con lo cual la minifalda pues me la pondré papete tú a saber que de todas maneras yo ya tengo minifaldas en mi armario no me hacen falta pero mi labor es contarles que las minifaldas se van a llevar aprovechen si son madres como yo a comprar falda pantalón que al final le dan más uso están más cómodas con ellas y tiren por colores básicos las prendas más importantes también en las próximas tendencias van a ser los polos yo no sé si recuerdan el vídeo anterior que yo llevaba como un jersey con polos bueno pues esa es la versión invierno pero es que ahora en la versión de mejor tiempo no voy a decir primavera porque parece como que va a salir el sol y no en primavera sigue haciendo frío ¿vale? cuando mejore el tiempo nos podremos poner esos polos tipo lacos de toda la vida que también me quedan fatal siempre me han quedado fatal yo lo intenté lo intenté porque lo veía y decía pero que guapas van las chicas con polos a mi me quedaba como una patata en todo el... me quedaba muy mal que a lo mejor encuentro alguno con cuello y botones con algún tipo de tela más fluida que yo puedo meter por el pantalón por la falda y tal y me queda mejor pues entonces si me hable con ellos pero mientras tanto con esa tela de polo clásica como medio durita de colegio no seguimos con la bailarina el año pasado el año pasado fue o... bueno no me acuerdo en un vídeo de tendencias le dije que la bailarina se iba a ver mucho con el calcetín que es uno de esos elementos que se van a ver un montón ¿qué ocurre? que en primavera pues igual ya vamos quitando el calcetín y nos quedamos solo con la bailarina aquella bailarina que tiene algo por encima o sea la bailarina o sea no es la bailarina solo de meter la bailarina que tiene como ese elástico por encima y si tiene brillos mucho mejor es como el top de la tendencia al final la bailarina casa mucho con ese estilo de lujo silencioso de comodidad de lazo siempre va una tendencia va un poco ligándose a otra y como estamos hablando de zapatos las Mary Jane se vuelven a llevar alguien me dijo que la combinase no me he comprado ninguna no he visto tampoco ninguna como que me encante y es verdad que me cuesta un poquito verla en el pie entonces todavía no me he hecho con ninguna sé que se lleva mucho pero necesito un poquito más de tiempo aparte de la Mary Jane que bueno pues tiene un poco ese rollo de bailarina que tanto vamos a ver sin duda sin ninguna duda sin ninguna duda adidas es el gran vencedor de las tendencias que se vienen la adidas samba la adidas gazelle la adidas super star la adidas o sea todo adidas adidas ha ganado también la salomon que me parecen horribles parecen de trekking parece que te vas a hacer montañismo yo no soy montañista yo no me las quiero poner tú te las pones te las veo y digo anda mira que bien le quedan pero yo no puedo salir de mi casa con unos tenis que son para ir a la montaña no puedo pero se van a ver un montón y si tú eres una fashion victim acabará comprándote una salomon y luego tienes también el modelo de new balance que es un poquito también en bruto que a mí no me encanta tienes también las night shock que me parecen horribles o sea horribles pero respeto que haya gente a la que les gusten y se las pongan pero bueno se los tengo que contar se los tengo que contar ustedes ya lo saben los bolsos XXL que ya se usaron un montón los dejamos de usar y luego teníamos que llevar bueno teníamos que llevar los llevaba quien quería los bolsos mínimos donde no te cabía ni una pintura de labios pues ahora volvemos a los bolsos grandes donde te cabe absolutamente todo pero grandes grandes hombre el que más se ha visto es este si te lo puedes permitir te lo quieres comprar ole tú disfrútalo las demás veremos como los disfruta pero seguro que Amancio saca algo muy parecido así que tampoco te preocupes pero que lo sepas bolsos grandes si quieres si no tampoco te vayas a dejar el hombro si vas a meter cuatro cosas que hagas en el bolso te compras uno mediano y ya estás mujer que no pasa nada y en cuanto a colores miren el color realmente del 2024 se ha decidido que sea el pitch fuf fuf pitch fuf fuf el pitch fuf ¿quién decide eso? pues un comité de expertos que se basa pues en la arquitectura en el cine en la moda en la sociedad se basan en muchas cosas ¿quiénes son? no lo sabemos pero ellos han decidido que ese sea el color del año me parece muy bonito me parece muy romántico pero aquí les voy dejando ideas por si lo quieren combinar es verdad que en tienda yo todavía no lo he visto pero como se acerca la primavera pues no sería extrañar que volvamos a ver todos esos colores pastel que tanto nos gustan como por ejemplo el peach el verde menta que se va a ver mucho el azul bebé el rosa el rojo que tanto se veía la temporada anterior ahora lo vamos a ver pero se va a convertir más en un rojo cereza básicamente esa es toda la información que tenemos sobre las tendencias de 2024 me quedo con algunas si tengo que elegir una pues el menos es más es una cosa que me encanta los lazos me gustan mucho el leopardo no estoy de broma si encuentro un pantalón de leopardo me lo voy a comprar que se lleve mucho el plano también me gusta y los colores que vamos a ver también o sea creo que en términos generales la moda que se viene me gusta muchísimo excepto el pantalón pirata no cuente conmigo y las salomón las kilvil también no cuente conmigo y poco más creo que es de las primeras veces que hago un vídeo de tendencias en la que la mayoría de las tendencias si son cosas que yo me pondría y pueden llegar a ser cosas tan básicas que incluso ya muchas de nosotras las tendremos en el armario y no necesitaremos gastarnos los dineros para ir a la última aunque ya saben lo que digo por mucho que haya tendencias por mucho que la moda dicte unas cosas u otras la moda es la que llevas tú y como lo quieras llevar tú así que cero presión en esta comunidad bueno como pueden comprobar semillas de noche así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido que les haya inspirado y déjenme en comentarios cuál es su tendencia favorita de lo que se viene y si ya tienen algo de estas tendencias en su armario si les ha gustado no olviden darle pulgares arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo un besito Chau